Hola, soy Iván Yesís Alazar Pena y desde el municipio de Morelia y Florencia en el departamento del Caquetá los invito a conocer la historia de la Reserva Natural del Danubio. La Reserva Natural del Danubio resalta la majestuosidad del río Bodoquero en el Caquetá y es ejemplo de conservación de la fauna y flora de la región. Nuestra empresa está concentrada en visibilizar la región a través del turismo natural, con el apoyo de la comunidad. Aquí las personas pueden tener contacto con la naturaleza y lograr apreciarla. Ofrecemos caminatas ecológicas, avistamiento de aves, vivero rural, experiencia étnica y natural, agroturismo, gastronomía, venta de productos locales, de los campesinos y estadía rural. Somos un negocio verde, certificado gracias a las buenas prácticas en pro de la conservación ambiental. Además hemos sido reconocidos con el sello Esencia de Vida de Corpo Amazonía y con el certificado que nos reconoce como Empresa Sostenible ante el MINSID. Queremos continuar impulsando el turismo comunitario, apoyando de manera social a la población rural, en especial a las comunidades víctimas del conflicto armado, mujeres, jóvenes y población indígena del Cabildo Muidómeni. Tenemos una meta fijada y es atraer turistas de diferentes partes de Colombia y del mundo. Vende en Línea del Ministerio TICS nos ha dado un conocimiento para fortalecer nuestra vitrina comercial en la web y así llegar a más personas que hemos logrado fortalecer nuestros distintos canales de comunicación y atención como WhatsApp Business, redes sociales e incluso implementar el canal de pago digital de Neki. Aprendemos nuevas cosas y trabajamos para que nuestra reserva sea reconocida como un atractivo natural imperdible. Y aunque no sucederá de un día para otro, con Vende en Línea vamos por el camino correcto. Estamos motivados a crear conciencia ambiental, a ofrecer una excelente experiencia a nuestros clientes antes y después de su compra. Gracias por ver el video.